Antes les comentamos que más de 200 kilos de marihuana fueron decomisados por la policía en el centro poblado de Pampamarca. Esto en Huánuco. La droga iba a ser enviada al extranjero. Un duro golpe al tráfico ilícito de drogas. El grupo especial de inteligencia Orión y la dirección regional de inteligencia antidrogas incautó más de 200 kilos de marihuana que estaban acopiados y listos para ser exportados a Bolivia y a otros países. La operación policial se desarrolló en el centro poblado Pampamarca, distrito de Chac y en Huánuco. Los agentes hallaron 7 sacos de polietileno que contenían 81 paquetes prensados tipo ladrillo con el alucinógelo al interior. Después de realizar las pruebas respectivas, se comprobó que se trataba de marihuana, teniendo un peso de 224 kilos con 575 gramos en total.